En Objetivo Atlanta les vamos a tener hoy unas estrellas del Circo du Soleil, del show de CUSA. Bueno, aquí estamos en las instalaciones del Circo du Soleil. Nosotros somos tres colombianos que hacemos el acto de la Rueda de la Muerte o Wheel of Death. Bueno, mi compañero Carlos y Ángelo y mi nombre aquí, sus servidores, Jimmy Ibarra. Un mensaje muy especial sobre toda la juventud porque a veces nosotros vemos el mundo de otra forma, pero para mí, cuando entré al Circo du Soleil, mi vida cambió mucho y entonces, si yo pude, porque ustedes no pueden, yo pienso que es solo poner un poco de ánimos y poner tus proyectos en mente y tratar de triunfar, salir adelante. Así como nosotros llegamos acá, ustedes pueden llegar, así que solo con mucha berranquera, muchas ganas, y van a ver que van a llegar donde ustedes desean llegar. Hola, mi nombre es Carlos, soy colombiano y quiero invitar a todos los latinos, a los televidentes de Objetivo Atlanta para ver el show de Circo du Soleil Cusa, está magnífico, muy entretenido, diversión, entretenimiento, estamos representando a Colombia y a todos los latinos y en general queremos invitar a todos. Bueno, Atlanta me ha parecido una ciudad muy bonita, hay muchas cosas para hacer, a veces estamos un poco ocupados, pero el día que tenemos libre podemos, tenemos la oportunidad de disfrutar un poco la ciudad, conocerla, conocer varios lugares, el parque de los Juegos Olímpicos del Centenario, es muy bonito, el acuario, el sector donde se encuentra el circo es muy entretenido. Un saludo para toda la audiencia de Objetivo Atlanta. Hola, mi nombre es Angelo Nikoski, pues quiero invitarnos a que vengan a ver este bonito espectáculo que está aquí en Atlanta, que es un show que no se pueden perder, ya que vemos tres latinos representando a nuestro hermoso país Colombia, pues los invitamos a que van el lindo show, nos gusta mucho Atlanta, el acuario, el museo está muy bonito, entonces pues los invito. Este es un acto muy riesgoso, pero somos de generaciones de circo, entonces siempre hemos nacido en el circo, entonces es algo que está en nuestra sangre. Sí, nos gusta, lo amamos, el circo. ¿Y qué quieres hacer en el futuro? Pues siempre me gustaría el circo, mis hijos también enseñarnos al circo, como una generación que llevamos. ¿Y cuando eras niño? Sí, 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 nací en el circo, somos generaciones ya, papás de circo. ¿Cómo empezaste en el circo? Haciendo, cantando ahí, como mímicas, bailes, después fui acróbata, hice las motos, siempre. ¿Y si un joven se ve, qué les quieres decir? Que los invitamos al circo, que es un show que no se pueden perder, tenemos el show de nosotros, que es la rueda de la muerte, We Love Death, tenemos alambre con torsiones, es un show que no se pueden perder, muy bonito. Quiero mandar un saludo bien grande a Objetivo Atlanta. La ciudad es muy hermosa, bueno, hemos tenido la oportunidad de ir al acuarium, a nadar con los tiburones, un poco riesgoso, pero es algo divertido. Hemos estado en esta famosa industria de la Coca-Cola, y pues muchas partes de acá de la ciudad me han gustado. Los restaurantes colombianos, hemos tenido la oportunidad de estar en uno de ellos, pues nos lo visitamos muy a menudo, y pues nos sentimos como en familia acá en la ciudad. Para la casona, restaurante, todos los televidentes de allá, todos los televidentes, perdón, todas las personas que trabajan allá muy amables, y pues un saludo muy especial para ellos. Y sobre todo para todos los televidentes de Atlanta, y los que miran este gran programa de Objetivo Atlanta, pues un saludo muy, muy en especial para todos ellos. Bueno, una invitación para todos los televidentes, para que vengan a ver este espectacular show con Cirque du Soleil, y pues a toda la audiencia de Atlanta, esta linda ciudad, pues acá los esperamos. Bueno, a todos los televidentes, queremos enviarles un saludo muy especial para Objetivo Atlanta. Las figuras de las águilas de la América que, pues bueno, le dieron gloria durante la década de los noventas, finales de los ochentas y principios de los noventas, de la talla de Oman Villig, de, en el caso de Antonio Carlos Santos, de Enrique Rodón, así como Alex Aguiñaga, una de las grandes figuras del equipo Necaxa, sobre todo en su refugimiento como equipo de futbol profesional en México. Bueno, se dieron cita aquí en Atlanta para un partido de recuerdo, con una selección especial de jugadores de las ligas locales. Este encuentro, bueno, pues se dio en el estadio de Silverbacks, que pese al frío, que pese a la posible lluvia, bueno, pues llenó de entusiasmo a toda la gente que se congregó en el estadio de los Silverbacks, sobre todo ante la perspectiva de incrementar el fútbol profesional aquí en el área metropolitana de Atlanta, ante la posibilidad de tener un equipo dentro de las grandes ligas del balompié norteamericano, y sobre todo ante el incremento que se ha dado en la comunidad hispana de este deporte. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros aquí en Atlanta. Sí, muy buenas tardes, gracias de venir a visitarnos aquí en esta tienda, un gusto estar aquí con ustedes. Una, vaya, recordar es vivir, y vaya que toda la gente aquí en Atlanta, pese a la distancia y el tiempo, se sigue acordando de las grandes figuras de la América, ¿cómo te sientes? Muy a gusto, muy contento, sí, eso significa que todavía estamos, seguimos viviendo, y siempre cuando nos toca compartir tardes así, noche con aficionados, para ser partidos de exclusión, son un momento muy importante, muy agradable para nosotros también. ¿De alguna manera, François Mamillic continúa ligado al fútbol, o esto nunca te despegas de, así estés en el retiro, sigues? No, no, no se puede despegar, es lo que sabe más, pasó más tiempo en el fútbol que otra cosa, sí, estoy trabajando en Colima, dirigió la segunda en Colima, la primera en Colima, en ese momento estoy trabajando con el Instituto Nacional de Deportes de Colima, encargado de fútbol allá. Ahora sí que probando las nuevas generaciones, tocando un punto muy interesante acerca de la cuestión de la cantera, o hacerse de nuevos jugadores en el América, ahora que regresan a ponerse su playera anterior, que eso digamos es una remembranza al pasado, ¿qué nos puedes decir a la experiencia? Sí, yo digo que es bueno que se recuerda del color, pero yo creo que la playera no gana los partidos, quiere que trabajar, si no trabaja, si no planea, si no planea las cosas, no se puede salir bien, yo como le dicen, nos falta en América tener directivos que sabe de fútbol, y retomar también el trabajo en la cantera, yo creo que en ese momento ya están en camino con Alfredo Fertina, que está allá, yo creo que dar más responsabilidad a ex americanista, que siente el calor de la playera, la responsabilidad que es la institución, y que ellos llevan ese proyecto para que el equipo vuelva a levantarse. No, para mí yo creo que primero, si América quiere regresar a los primeros planes, creo que primero tener directivos que sienten el calor, el color de América, que sabe también del fútbol, puede ser un gran empresario, pero no sabe nada del fútbol, y rodearse de ex americanistas, que algunos están allá en la institución, y darles la responsabilidad, y seguir trabajando en Alfonso Gacía. Una de las grandes figuras del balompié mexicano, en la década de los noventas, fue Alex Aguiñaga, que bueno, pues ahora sí, originario de Ecuador, pero bueno, pues prácticamente ya mexicano de corazón, ¿no? Sí, ya llevo 20 años prácticamente en México, es mi segunda patria, tengo que cumplir 40 horas, es decir, que por lo menos la mitad la he pasado en Ecuador, la otra mitad acá. ¿Qué tal? Y bueno, pues en esta etapa de recordar, es vivir mucha población mexicana, aquí en Atlanta, que se acuerda de ti, que se acuerda lo que hiciste, lo mucho que hiciste por el balompié mexicano, y que bueno, pues ahora, pues divertidos en este encuentro, aquí en el estado de los Silverback. Así es, como comentaba, fueron lindas épocas, donde realmente se sentía mucho, el calor del fútbol, eran clásicos realmente, los que se jugaban con América, y ahora que tenemos aquí, que compartimos con ellos, volver a vivir, recordar esos gratos momentos, nos acordábamos de goles, de paules, de golpes, y de pérdidas y victorias, y eso es lo bonito, que después de un tiempo te encuentras, y te puedes mirar a la cara sin ningún problema, y decir, bueno, yo di mi máximo, y les agradezco, porque ustedes también dieron el suyo, y el respeto es precisamente por eso, porque te entregaste por completo, y ahora, venir acá, recordar, como dice, después volver a vivir, nuevamente acompañar, o acompañarnos en una cancha, vernos otra vez ahí, de corto.